qué tranza pichos te por ocho cómo están sean bienvenidos a un capítulo más de el depósito aquí con el buen Lalo cómo estás Lalo qué tranza banda aquí ya pedo porque desayuné poco y tomaste mucho pero pero siempre sale el trabajo siempre sale lo bueno que eso se trata de nuestra chamba con gente desconocida y aunque no mira cuántas personas llegan pedos a sus trabajos el payo ahí está pero hay muchas personas que llegan pedos así que este no nos juzguen cuando llegamos aquí borrachos ya trabajar porque pues de eso se trata y aunque no lleguemos aquí ya están ya llegas y te reciben con unas unas victorias bien muertas pues qué haces qué haces es como cuando tu abuelita te invita de comer no sea pues ni voy a decirle que no si te negas te ves mal güey sí entonces aquí ya estamos este muy contentos de seguir con esta programación si o no Lalo ya es que esto tenía que hacer tú un romazo un rato con mi chela sí güey lo que yo estaba hablando yo nada más te veía que quién sabe de dónde metiste un dedo que me noticé y aparte aquí se escuchó así de sí güey sí que me noticé tantito disculpen pero sí pero ya estamos aquí muchas gracias por seguir apoyando este estos programas eh qué chido que le están dando que su like que su comentario que su jiji que su jaja que su historia en sus historias mencionas ya saben que las compartimos todas simón no todas sí unas no es que hay unas que luego dicen ah no luego ponen historias este viendo el depósito pero con otra marca güey sí aquí está el patrocinio nos chingan el patrocinio o luego no te pasa que te etiqueta de una historia en tu peor pinche perfil que se hizo en ese vídeo que me agarran así sí güey ahí es donde te etiqueta no pero se agradece de todas formas pero eso no se comparten sí pero qué chido que le sigan aquí apoyando a la banda y hoy tenemos un gran programa tenemos un programazo como todos los demás no este vamos a dejar un poquito la humildad al lado sí todos los demás yo pongo unos programazos también sí así es hasta el verdulero que no era verdulero sí pinche verdulero balín pero toda la banda como estaba escribiendo nada más verdulero no vale verga pero le cayó bien a la gente sí le cayó pero sí no vale verga o sea hay que decir la verdad era más de vivido yo creo que el programa se llamó se debió de llamar vividores y ya pero a todos los que sí son verduleros una disculpa o sea a veces llegan a veces no los verduleros se imputaron porque ahí me escribieron como dos verduleros como enfadados güey no mames güey ni verdulero era mi hijo pues para qué no dices que tú vas culero o sea yo también ando pidiendo ahí los pinches oficios y yo agarro el que me llegue sí a huevo o sea yo no voy a saber si eso no el que se ve de mejor perfil mejor dime yo voy el que se ve de mejor perfil porque luego hay unos que fingen bien recio güey que dice ah yo soy este con apenas pedimos algo como pero creo que me decían güey que era limpia para brisas algo así pero se veía bien fresa en sus fotos y sus fotos acá en viajando por todos lados no mames tú qué verga vas a limpia para brisas no sé que que la banda que sí güey que tal si se gana bien que se gana re bien de limpia para brisas y tú de aquí de pendejo sí güey yo aquí chupando no gano nada pero pues pero el invitado del día de hoy o el tema del día de hoy son choferes privados no porque obviamente choferes hay muchos choferes de la combi del microbús del taxi a esos son muchos pero hay una otra raza no que son los choferes privados ajá que son los güeyes que les pagan justo nada más por por manejar pero les paga un güey o sea como si yo tuviera dinero y te dijera lalo quiero que seas mi chofer tú me llevas a todos claro porque a ver ser ser tu chofer güey estaría bien chido sí estaría chido o todo el mío güey o viceversa güey yo no porque yo no sé manejar no no entonces qué haces entonces hijo sí güey estaría toda máquina no imagínate tener tu chofecito acá yo no sé qué es lo que se siente tener chofer porque justo yo nunca no creo que vayas a tener chofer el uber te hace sentir un poco que eres chofer poquito poquito nada más poquito pero que te hacen cara güey sí sí poquito pero como que todavía te da pena decirle cosas no sí da pena como decirle oiga puede poner la 95.3 o sea que sí te da pena confianza no sí que estuvieras con tu chofer de cabecera ya lo pendejeas y todo qué pa cómo que va a estar el panda show ya te subes enfadado lo grabas lo grabas un día antes y me lo pones ahorita a las 6 de la mañana que voy a la central quiero el panda show grabado pero está esta verga tener un chofer porque así pues dispones justo del tiempo que necesites porque luego uno que está aquí en su casita no y que tiene que viajar en el microbus que luego se le hace bien perro tarde no sí que ya no te ha pasado que luego andas haciendo las cuentas de cuánto te vas a tardar en llegar a cierto lugar como de haber el micro tarda esto al metro y luego del metro es chavacán y se tarda más no me voy el uber en uber y dices verga 100 pesos no me voy en metro pero cuando tienes tu chofer es nada más le dices oye pasa por mi a tal hora sí 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 está si cuando tengas suficiente dinero vas a tener chofer yo creo que sí pero justo porque no sé manejar entonces yo creo que va a ser más necesidad que mamoneo sí yo también me gustaría güey a mí siempre he pensado que si me gusta es como una fantasía que tengo de pobre güey de cogerte un chofer no aparte del que viene aparte este sí es como una fantasía yo si tengo dinero quiero tener chofer si ya bajas ahí de tu bocho no es de la combi papi aparte te ves bien padrote te veas como te veas si un güey se baja y te abre la puerta te ves padrote al lugar que llegues no porque aparte los choferes luego vienen o sea no no van de pan si no papi van acá a la línea y que lleguen te van a la puerta si te sientes acá padrotón y hasta la gente dices ay güey si te da el chofer güey y pues tenemos hoy un chofer vip no vamos a decir de quién pero es de un famoso así es tenemos un chofer un chofer privado el día de hoy lo sacamos de su día güey porque aparte trabajan y cobran caro y cobran caro y nosotros nos cobró gracias a dios pero tenemos un chofer así que para que le seguimos haciendo la mamá vamos a meter al chofer en este momento que quieres que caiga hoy este es vip que caigan como si estrellas bueno a la de tres aquí está el chofer una ahí estamos muchachos está el chofer aquí que a ver si es chofer no vayan a creer que están que cambiamos el episodio así de hay un arco no es chofer no es un capataz no es un arco no es un gobernador de sonora del norte no es wood y no a nadie es chofer pero hoy viniste con el con el look de diario no eso no viniste con el look de chofer no 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 con el look de diario el de chofer cuál es tu tu atuendo de chofer que utilizas me quito los lentes el sombrero y me pongo mezclito lo mismo dice lo mismo de siempre oye aquí está con nosotros cómo te llamas carnal rigoberto selaya rigoberto rigoberto es chofer hace cuántos años eres chofer rigo hace 27 años ya los huevos de mi papá y rigo ya pidiendo trabajo de hecho ya vas a cancha en la chofería de que te hizo llegar allá a ser chofer mi rigo pues no quise estudiar y ya y mi jefe me dijo pues no quieres estudiar cabrón pues súbete al carro a trabajar que estabas estudiando no pues nada por huevos aquí a la primaria no quise estudiar no desde la primaria manejas entonces sí güey sí desde la primaria me va a sentir bien inútil en este episodio ya mi jefe pues me dijo pues va güey súbete al carro vete al campo y sí de ahí empecé a manejar cuando aprendiste cuando agarraste tu primer rango cuando agarré el primer coche de mi jefe tenía 10 años yo empecé a manejar a los 10 años a trabajar chingón chingón ya los 15 años a la verga a los 15 años güey estábamos en el chambelán yo fui chambelán a ver ahí sí nadie me va a decir cosas yo a los 15 años fui chambelán no pues ni nada ahí está me la pelas pero entonces desde los 15 años empezaste a hacer la manejada a la manejada sí pero güey desde los 10 eras un estaba eras un morrito no cuando agarraste tu primer ranfla ¿no? Sí, estaba bien chavillo, sí. ¿De dónde eres? De Veracruz. De Veracruz, ¿y allá fue donde inició todo o estabas en otro lado? No, en Veracruz, en Veracruz, allá fue donde empecé el pedo este de la manejada. O sea, desde hace 27 años solo te dedicas a la choferiada. A la choferiada. ¿Has tenido otras chambas aparte de eso? No, puro manejar. Nada más te has dedicado acá al puro chofer y este... Al chofer y al campo, me gusta trabajar al campo. ¿Y qué es en el campo? Siembro marihuana. Marihuana, ¿no? ¿Qué no ves, cabrón? ¿Qué crees que siembro? Dice. ¿Zanabria? No, no sé qué siembro de zanabria. Pura heroína. ¿Qué es? ¿En el campo qué? No, pues en el campo, pues el maíz. Se embra la tierra, pues. Ah, huevo. Pero ya desde hace cuántos años trabajas aquí en la ciudad capital, en la ciudad de las oportunidades. Aquí en la ciudad de las oportunidades tengo 10 años. Ah, mira. No tanto, pero tampoco poquito, ¿no? Sí. ¿Y siempre has sido chofer de famosos o has tenido como distintas variantes de chofer? No, pues he tenido de todo. ¿Y qué has tenido? ¿De qué chambas? De chingones y... De pendejos. De pendejos. Nosotros nunca hemos agarrado. ¿Qué es chingones y qué es pendejos? No, pues los pendejos son los que pagan muy poco. No tienen para pagar lo que puede pagar un chingón. Ah, el chingón es el que paga más el chingón. Exacto. El que paga poco es pendejo. Así es. Sí, hoy cuando estamos a pagar nada por esto, somos pendejos. No, pues a ustedes no. No les alcanza. Entonces los digo pendejos, en pocas palabras. Sí, los digo pendejos. No, es que eso decir. Tú dices que aquí en tu chamba se gana chido, se raya. ¿Sí? Obvio. O sea, sí se gana bien como chofer, porque es chofer privado. Justo ahorita decíamos que hay choferes, pues de todo, ¿no? O sea, los del Uber son choferes, ¿no? Sí. Pero tú eres chofer privado de que eres una sola persona y ya, ¿no? Exacto. Y estás atenta ahí para cuando te necesite y todo el pedo, ¿no? O sea, ¿cuál es la labor del chofer más allá de manejar? O sea, ¿es estar todos los días disponibles para tu patrón? ¿O tienes como días de descanso? ¿O qué pedo hay? ¿Horarios o una mamada así? ¿O cuando él te necesite tú estás o cómo está el pedo? Bueno, ahorita en este, como estoy trabajando con mi jefe, o sea, con él sí tengo descansos. Ajá. Pero siempre estoy disponible. A la hora que él me marque, si me ocupa, yo me jalo. Si un día estás en tu casa a las 3 de la mañana y él te dice, güey, necesito... Jálate, me jalo. ¿Sí? Sí, me jalo. ¿Y si te han aplicado esas? Y si te acabas tu chaquetita y vámonos, ¿no? Exacto. Sí, no mal le digo, pues dame chance. Dos horas, güey. Dos horas para acabar lo que estoy haciendo. A dos horas, sí, sí. A dos horas, sí, sí. Ajá, güey, ya te descargas y ya después ya vas a chambear bien a gusto, ¿no? Sí, de hecho ya me ha tocado, ya me ha tocado que mis jefes sí han dado en la peda y me ha hablado. Dos, tres de la mañana, pero sí. ¿Tú dormido o estás acá? Sí, estaba dormido. Y sí, muchas veces lo mando a la verga. Ajá, güey, ¿qué le dices, güey? No sabes qué, pues no puedo, güey. No puedo, güey. Estás pendejo, ¿no? Pide tu Uber, mamón. Vas a gastar más en lo que yo llegue, ¿no? Y ya, me ha hablado. No, güey, es que traigo la troca. Dejé en el estacionamiento, güey, agarro un puto Uber y te vas a la verga a tu casa. No, pues sí. No, pues se ve que tiene autoridad aquí, amigo, ¿no? Sí, eso es de los que tú... Tú qué vas a hacer de los patrones que no tienen como autoridad, ¿no? Sí, eso es como... Ah, sí, no, güey. Ah, bueno, rico, está bien, no te preocupes. Así ching a mi madre, sí. Mañana viene, así ching a mi madre. ¿Qué es lo más como difícil de trabajar como chofer, güey? Mira, güey, lo más difícil de trabajar como chofer, bueno, en mi caso, en mi caso, a mí me súper caga. Me caga que el patrón ya me dice, oye, güey, este... Lleva a Julián de Tal a su casa y regresa por mí. Va. Voy, lo dejo, llego y le digo, ya estoy aquí. ¿Sabes qué? Este, llévate a otra persona. Eso me súper mama. Me súper mama. Me súper mama. Quédate repartiendo gente, ¿no? Quédate repartiendo gente como que yo fuera taxista, ¿no? Sí. Soy tu chofer privado tuyo. Sí, o sea, pareces taxista eso sí. O sea, no vamos a negar. Sí. No parece más como otra cosa, ¿no? Exacto, pero soy su chofer privado de él. Sí. Estás de acuerdo. No, no, la huele pendejo que trae. Pinche vieja encajosa, ¿no? Entonces, pinche vieja encajosa. Pinche encajoso. Exacto. O sea, sí, me caga. Ay, güey. Ay, güey. O sea, que te queda... Porque todavía te puede haber dicho como de, güey, te junté estos tres, ¿no? Pásalos a repartir. Pero es como de que regresas y luego vuélvete a ir, ¿no? Y así. Exactamente, güey. Y por ejemplo, ya es la hora, güey, que de plano, de plano, ya me quiere ir a la verga a mi casa, güey. Ajá. Cuando este güey ya me dice, no, pues, vamos a tal lado. Va, cámara. Y ya estando ahí, güey, que siempre no, que vamos a otro lado. Cámara. Y a la mera hora que ya se quiere ir a su casa, güey, ya se sube dos, tres pendejos o dos, tres viejas, sus amigas, güey. No, que llévalas a su casa. No mames. Yo ya me quiero ir a mi casa, güey, lo que quiero es dejarte a tu casa. Se siente enojado, güey. Sí, güey, güey. Oye, ya está metido así como para acá un poquito. No, güey, yo no le voy a reclamar más a este cabrón. Si le dice, güey, se dice que chenga a su madre tu patrón, güey. ¿Aunca le llamas a llevar la contra a este güey? No, pues, no. ¿Cómo? Pero no, güey. Se da una pinche pistola, güey. Pero aún así, o sea, yo llevo su gente, güey, sin pedo. No tengo pedo, güey. Pero eso sí no te late de tu chamba. O sea, no me late. La neta, ese pedo no me late. ¿Y qué es lo que más te late de tu chamba? No, sí me late. Por ejemplo, va, que el vaso. Cuando cobra, dice. Ahí está bien. Más que nada cuando me va a pagar, güey. Porque me paga bien, ¿no? Mi pedo. Más cuando salimos a carretera. Me gusta mucho andar en carretera. ¿Sí? Sí. ¿Y siempre te has rifado así en carretera? ¿Te has latido como ese pedo? ¿O has tenido como otra chamba de tráiler o acá siempre de chofer? ¿O te has rifado de varias en carretera, varias experiencias? No, sí. Trabajé en un tráiler. De hecho, yo viví siete años en Mexicali. Creo que sí en un tráiler. ¿Tienes siete años en un tráiler? Sí. Yo viví siete años en Mexicali y sí me dedicaba. Yo viajaba de Mexicali a Tijuana. De Tijuana. Me venía a Culiacán, Sinaloa. Todo el norte andabas ahí. Todo el norte. Oye, pero entonces... ¿Y qué llevabas? ¿Nos traí luego? Sí. No, pues traía, este... Frutas y verduras. Y cuando vas a ir a la carretera, vas escuchando la música de tu patrón, ¿o sí te pones acá tus... ¿Por eso esperaba con la carita en papá? ¿Tú qué raro las escuchas? No, pues escucho de todo un poco. ¿Pero te tienes que rifar las del patrón siempre o te da chance de elegir? No, sí me las rifo para que no se ponga mal el cabrón. Más o menos andando con él, ¿no? Oye, güey, tú eres... Sí escucho su música. ¿Cuántos años llevas trabajando con tu actual...? ¿Cuántos patrones has tenido? He tenido... De chofería a chofería he tenido cinco patrones. Ah, pues sí, 27 años, güey, imagínate. Sí, entonces todo ha sido como largo, ¿no? Siempre has trabajado mucho tiempo con ellos, ¿no? Sí, muchos, muchos. O sea, con los otros, que ya no son patrones, que ya podemos hablar mal de ellos, para que no corran. Me chinguen a su madre. ¿Cuál ha sido? ¿Por qué ya no trabajaste con ellos, con los pasados? ¿Por qué te has salido de...? ¿Por qué renunciaste o te corrieron? Mira, por ejemplo, de los... Tú vas a hablar del tercero, al que tengo ahorita. Bueno, el que trabajé... Trabajé con una señora, trabajé con una señora, con ella me metí, ¿qué te gusta? Como unos tres años. Ajá. Unos tres años y... Una abogada ella. Ajá. O sea, todo iba bien, todo iba bien. Pero pasó algo que de plano me sacó de onda. ¿Sí? Sí, me sacó de onda, güey. Y el siguiente día la mandé chingar a su madre. Bueno, a ver, pues cuéntanos qué sacaba de onda. O sea, veníamos de Acapulco. Y no me trajo tamarindo. La señora, la señora, güey, la señora, güey, este, estuvo allá con un chavo que conoció, güey. Ajá. Un cutzulonch, ¿no? Ajá, así es. Sí, su descanso, ¿no? Sí, su descanso. Entonces, acá se cachondearon y todo el pedo, pero ya la ruca ya estaba media pedo, güey. Tú chismoso casi no eres, ¿no? Sí, sí, nada, ¿eh? Sí, nada, ¿eh? ¿Sabes qué, señor? Le digo, ya hay que irnos porque, pues, ya es de noche. Sí, ya era de noche, ¿no? Ya tenías que mover. Hay que movernos porque tengo que mandar en carretera. Le digo, no, sí, que ya me arriba, ok. Y la neta, güey, me sacó de onda. Porque pasando aquí justo Cuernavaca, o sea, yo escuchaba a la doña acá atrás, güey. Ella venía atrás, ¿no? Y escuchaba que la doña venía acá. Y, ah, ah, ¿qué pedo, no? ¿Será que viene dormida? ¿Viene roncando, no? ¿Qué pedo, no? Ronca bien rico. Ronca bien ronca. Y la neta, güey, pues, no me aguanté, güey. Entonces, yo, Tanti, que escuchaba y escuchaba, yo volteé a ver y veo a la doña, güey, que viene acá, o sea, encuerada, pues. Ajá. Encuerada, güey, y se venía tocando, güey. Se venían sus marchazos acá. Sí, le digo. Andaba jugando al Spider-Man. Le digo, ¿qué pasó, jefa? Le digo, ¿se siente bien o no? Una mano. Y como todo, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué pasó, jefa, de sus chacoletas? Le digo, pues, ¿todo bien, jefa? Le digo, ¿todo bien? No, todo bien, mi amigo. Que te valga, verga, tú sigue manejando. Ah, güey, güey, le digo, chido. Seguí manejando, güey. La señora me salpico. La señora, ¿cómo vale la verga? Y la neta, güey, no me aguanté, güey. En eso vi un pinche hotel, güey. Y tú haces una chaera, ¿no? Una octoter, güey. Y le digo, ¿sabes qué, jefa? Le digo. Clávese. Me clavé a lo ter, güey. Me metí, güey. Y le digo, pues, jefa, miren. Para que acabe lo que empezó, ¿no? La corona decía, güey. Pues, va. No le iba a dejar a medias, ¿no? También tú no eres inconsciente. No, 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 pues. No, 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 no. No podía. Pues, va, mi río, de una vez. Cámara. Pues, chido. Y ya, güey. Se hizo lo que tenía que hacer, papá. Y vámonos. ¿Te lo esperaste ahí afuera o te metiste también? Pues, ¿qué te puedo decir, no? Pues. Sí, güey. Ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Salud. No, saludos por esa anécdota. Entonces, al otro día le dijiste, ya me voy a la verga, señora. Ya el otro día le dijiste, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, güey. La neta, sí. Ya el siguiente día fui y le di las gracias. Ajá. Y me dice, ¿por qué? Por las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasó, mi río? Por la chava y por... ¿Y luego por qué? ¿Qué no quieres chambear? ¿Qué cara ha visto? No, la neta, no. La neta, le digo, me sacó de pedo lo que pasó anoche, le digo. Y no, no se puede seguir en este pedo. Así es que, bye, bye. Y ya, pues, me liquidó, güey, chingón. Me pagó y vámonos. Te liquidó, te exprimió y ya... Y hasta el sol de hoy, güey, ya la ruca no, así en pedo, güey. No la volví a ver, güey. Ya, no, ya. ¿Y luego el siguiente patrón que tuviste? El siguiente patrón, ese sí es una mamá de ese puto. La neta, güey, es un pasado de verga, güey, la neta. Pero sí me reservo a hablar ya de ese pedo. ¿Sí? Es otra... Esos temas ya son algo pesados. Es algo pesado, güey, que igual... Mi patrón que tengo ahorita, así me dijo, güey, ¿sabes qué, güey? Mándale a la verga ese güey, güey. Evítate, güey. No andes ahí, güey. Ah, si andabas como en otras cosas. Sí. Que no se puede contar ni tantita que andaba de ese pedo. No, 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 no. No, entonces este... Si has sido el chofer de todo, entonces... Claro, ese güey... Igual la ruca y el que tengo ahorita, me pagan... Te pagan chingón. Chingón, chingón, güey. ¿Y cómo fue que te conectas así con esto de... Porque me imagino que todos los choferes quieren ganar más chido en algún momento de su vida, ¿no? ¿Cómo es que te conectas tú con este... Pues con ser chofer como más exclusivo acá de la banda? ¿Y cómo te llega esa oportunidad, güey? De ganar más chido de chofer, güey. Porque no es algo que ganen todos muy chido, ¿no? La neta, güey. Pues no, güey. ¿Cómo te llegó la oportunidad de tu primer chamba bien pagada de chofer? Pues fue con la señora. Con la que se andaba acá. Oye, Javier, es como de cómo se van moviendo, ¿no? Porque, o sea, pues por ejemplo, los de comediantes, pues es como... Te vas haciendo de tu público y así, ¿no? O sea, para ir creciendo. Pero, por ejemplo, ¿ustedes qué verga? O sea, se ponen ahí en su Instagram. Contraten un chofer o... Yo manejo bien bonito yo. O sea, ¿cómo buscas? Porque justo es eso, o sea... No, no... Nunca has visto como un anuncio como de... Este... Hola, soy chofer y quiero ser tu... Quiero llevarte al cielo, ¿no? Sí, ¿cómo se conectan, cómo te contactaron a ti con esa persona? Ok. O sea, él me contactó por medio de un amigo mío que tiene empresa de transporte, de camionetas, de turismo igual, ¿no? Desde el aeropuerto. Entonces, yo hice un viaje justo con su esposa de él. Me la llevé a Veracruz. Entonces, a ella le gustó cómo yo manejé. Entonces, ella me platicó, ¿qué crees? Que mi esposo hacía asado, este... Veo que te la asabia esto del PED. Ajá. Veo que sí, porque fuimos y de vuelta, ¿no? Y sin pedo, la llevé y la reducé sin pedo. Y le digo, sí, está bien. Le digo, usted tiene mi número. Claro, márqueme cuando quiera. Sí, pero hablo a una empresa de transporte. No, yo le di mi número privado. Márqueme, le digo y estoy disponible. Y así fue como me contactó ella. Ah, ya me fuiste el primer cliente de su esposa y luego ya llegaste ahí a... Ajá, es correcto. Y a ella me marcó y me dijo, ¿qué crees? Que mi esposo quiere hacer un viaje a Sinaloa. Órale. No, pues una semana y luego, pero ¿cómo está la jugada? No, mi esposo... ¿Cuánto va a pagar, no? Fue lo que significa, ¿no? Ah, claro. Sí, bueno, de hecho, con el que trabajo ahorita, güey, o sea, he estado trabajando con los dos. Ajá. Con los dos. O sea, estamos dobleteando. Sí. Eso te iba a preguntar, o sea, que si un chofer puede dobletear. Sí, está bien. Porque tal vez si los dos te llaman al mismo tiempo de, ah, estamos, estoy bien pedo, ven por mí y el otro ahí, igual. Ya me pasó, me pasó varias veces con el patrón actual que tengo ahorita. Este, de repente él me hablaba y yo estaba de viaje. Ah, pues cura, quédate con él. Sí, me dijo en una ocasión, no mames, cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué me abandonas? Pues ando chameando, güey. ¿No? De ganarte la papa, ¿no? Exacto. Sí, completando. Entonces, pues sí, ya, yo me, cuando regresaba yo a México, ya me ponía en contacto con él, ¿sabes qué? Ya estoy libre. Ah, güey, güey, eso me va. ¿Sí? Me buscas cuando quieras. Bueno, me imagino que esta chamba es de tener como, estás expuesto a, además que vas a carretera y todo, un chingo de accidentes de carro, ¿no? Ah, sí. ¿Te han pasado en los veintitantos años que llevas? Me imagino que sí, güey. Ah, claro, he visto, he visto muchos accidentes. Pero, ¿has visto y te han pasado a ti? ¿Cuántos accidentes te han pasado? Voy a decir, el más culero que has visto y el más culero que te ha tocado a tú. A tú, a tú, a tú, a tú. A tú, a tú, a tú. Pues, el más culero, el más culero que me pasó, que me ha pasado, fue aquí en La Mexiquense, un tráiler. Ir ahí en La Mexiquense, pero masculero. Aquí yendo hacia Querétaro, iba casi a salir a la autopista de Querétaro. Un tráiler me rebasó, o sea, pasó, el güey iba hecho la madre. Cuando yo me di cuenta, cabrón, yo nomás vi un cuerpo o algo que voló, güey. Que voló, cabrón, y cayó al pavimento, no al pavimento. O sea, yo tiré el volantazo, cabrón, y sí, le agarré las patas todavía, le agarré las patas. Y sí, era un ser humano. La gente era un ser humano, pero ya el tráiler ya lo había... Ya lo había hecho caca. Ya lo había hecho caca, güey. Yo simplemente lo ayudé un poquito con las patas, ¿no? Ya era un poquito. O sea, es lo único más cabrón que me ha pasado, güey. Yo como lo veo, a Dios yo le eché una mano, ¿no? Sí, para que no huyera. Ya, pues, se quedaba vivo, ¿no? Para que no huyera, ¿no? Para que no huyera. Las patas, dice. Para que flotara bien, dice. Pero sí, ya es lo más cabrón que me ha pasado, güey. No, y ahí qué pedo, o sea, te fuiste, ¿te tienes que el pedazo? No, ya para que me paro, güey. Pues, yo me sigo, güey. Es que estás en la carretera. Estoy en la carretera. Sí, te paras y otros llegan a... O sea, vi el retrovisor, güey, cuando chequé él para atrás. También vi que los otros carros que también estaban pasando por encima, güey. Los que andían atrás de mí, güey. Para que chingado me paro. Pero ya era inútil. Como perro, güey. Era, igual era un vagabundo que andaba ahí en la calle, güey. Igual, nada más. Por eso te digo, ya deja fumar esa madre, ¿estás de acuerdo? Porque te borra el cassette y valió este madre, ¿no? Saludos, ¿qué pasa? Saludos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el depósito? Pura catarra. Verga, güey. ¿Y más cuento lo que has visto? O sea, que no hayas hecho nada tú o no te haya tocado a ti, pero que hayas visto, visto. No, sí. También me ha tocado ver cómo se voltean los carros, cómo se van a la barranca y todo eso. Los trailers, cuando se voltean, güey. Algo que ahorita decíamos que tener chofer estaría chido, ¿no? Porque bajas bien padrote, güey, y tienes a tu disposición el carro y así. Sí, es bien cómodo, güey. Ajá, es cómodo. Pero también lo que luego la gente no sabe es que los choferes también la sufren, ¿no? Porque, o sea, si tu patrón te dice, oye, llévame a tal hogar, pues tú no pasas con el patrón a la peda o al antro, ¿no? O sea, te quedas afuera, ¿no? Tú no vives lo chido, ¿no? No, 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 no. O sea, ¿tú qué haces en todos esos momentos en donde llevas a la peda? Sabes que todos están divirtiendo y tú no, güey. ¿Qué haces? No, pues estoy en la camioneta, güey. ¿Pero qué? O sea, ¿qué? ¿No te dan ganas la gente de decir, chale, güey? ¿Cómo me dan ganas de bajar aquí con este güey echar desmadre, no? No, en ocasiones sí he bajado y he subido donde está él. Más que nada para echarle un ojo porque no le van a dar la madre. Porque está un poco güey y muy compa. Porque pendejo está, dice. Pendejo está. De acuerdo. Ya me pasó una ocasión en Querétaro, güey, que yo estaba bien jetón. Y el güey estuvo marca y marca, o sea, mandando mensajes. Le digo, pues que no mames, márcale, digo. Manda un mensaje y estoy viendo bien jetón, ¿no? Sí, márcame ya. Y ya yo me di cuenta hasta que había pasado el pedo, ¿no? No sé si le dieron en la madre. Pues sí me dijo, me cago el güey. No mames, güey. Ahí te necesitaba, culero. Te necesitaba, ¿por qué no subiste? Ya me estaban dando en la madre, güey. Pues yo, ¿qué, güey? O sea, el chofer también hace la función de guarura. Pues casi, casi. En él sí confías tu vida, ¿no? Si dijeras, güey, se va a tu chofer. Confías y desconfías al mismo tiempo, ¿no? Al nuevo, desconfías y confías tu vida. O sea, tú sí la... Así en tu trabajo. Tú como chofer sí aplicas la de guardaespaldas, la de guarura, una mamada, ¿sí? Ah, sí. O sea, yo también he sido guardaespaldas. ¿Ah, sí? Sí. Hasta que vamos a preguntar si has trabajado otra cosa y estás de mamón. No, yo. No, pero es que entra en lo mismo. ¿Usted te acuerda? O sea, guardaespaldas y chofer. ¿Tú crees que vamos a tener guardaespaldas y choferes? No tenemos que no saber, güey. Ah, bueno, porque tienen que pagar doble. ¿Estás de acuerdo? Sí, tú tienes... Tú has sido chofer y guardaespaldas entonces, güey. Exacto. O sea, yo cuando voy de guardaespaldas voy armado. Ah. O sea, yo cobro más. Por el arma, ¿no? Por el arma, ¿estás de acuerdo? Por el descorche, dicen. Por el descorche. Por el descorche. ¿Y si se usan armas o... Ah, pues claro. ¿O no vas a travesar a pantallar? Ah, no. No, así las he usado. No es que ahorita se está rascando. Sí, güey. No sé si tienes reconoción en el culo. Se está sacando armas. Sí, pero tú estás de armas, Iván. Ahorita el patrón. Entonces ahorita con mi patrón actual, que ahorita con el que estoy ahorita, sí me ha tocado también de guardaespaldas cuidarlo. ¿Sí? Sí. ¿Y llevas armas así? O sea, ¿sí te ha quedado en la madre o algo así? O solamente es como una masco. Ajá, exacto. Para cuidar. No, más para cuidar. Pero nunca te ha tocado que estés de guardaespaldas y que valga madre si te tengas que meter y nada. Ah, no, no. No me ha tocado. Siempre has sido aquí, este... Soy más reservado en ese caso. Sí. Ah, güey. Trato de que nadie se dé cuenta que ando armado. Ah, ya. Ni el patrón se da cuenta. O sea, nunca... Con el patrón que ahorita tienes, nunca te has dado en la... O sea, no con él. Ni el ratero se da cuenta porque no la saco. Por ejemplo, con él muchas veces he salido armado. Y él no se ha dado cuenta. ¿Sabes cuándo? Ah, güey. Por ejemplo, por lo mismo, ¿no? Por... Para no... Que se va a creer verga el güey. Va a querer buscar pedo, güey. Porque estoy yo ahí. ¿Estás de acuerdo? Si sabes que es no armado. Oye, sí, yo creo así. Si vas con el güey que trae el cohete. Así como este cabrón que va ahí. Te iba manejando y va acá. Cuidado así y dices algo. Le haces así como de... ¿Qué? 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 Sí, pues así. ¿Qué pasa el güey que te cae gordis? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sale mucho... Sale mucho buscando a ti. Sí, güey. Sí, sale mucho pendejo. Te digo que... Te digo que... Muchas veces me llevé dos, tres veces a los hijos del... Ellos sabían que yo andaba armado. Y traíamos tres guardaespaldas más. Ajá. Entonces las cabrones buscaban pedos, ¿no? Es igual así, güey. Es esta cabrón. Te ven a ti y dicen... No, pues ese güey me caga la verga y... Sí. ¿Cómo ves? Te busca pedo para que... Sabe que uno luego, luego va a brincar por ellos. Está culero eso, ¿no, güey? Porque nada más te arriesgan tu vida, ¿no, güey? Arriesgan tu vida a los pendejos, güey, por un pleito. Muchas veces, muchas veces... Los mandía a la verga, güey. Los dejaba que les dieran en la madre, güey. Y yo nomás los quedaba viendo. ¿A qué le den en la madre a ese puto? Sí, güey. ¡Arriba! A ver si se le quita los peteros, ¿no? Sí, los pendejos. Es esa misma que me apesta el pito, ¿no? Ellos, ¿no? Ya los... Ya los... Los morros venían. ¿Qué pedo, mi río? ¿Qué pedo de qué? Le digo. Tú le buscaste bronca, ¿no? Si te sentiste verga, pues... Yo estoy para cuando se quede alguien... Yo vi, claro, le digo, cuando el vato te cantó un tiro. Y tú dijiste, va. Te quitaste hasta la camisa. Sí. El güey te dio en la madre, pues fue más verga que tú, ¿no? Para cuando soy de un peterosí, ¿no? También, güey. Yo simplemente estaba checando, le digo, ver que nadie más se metiera, le digo. O que el vato fuera a sacar un arma. Ahí sí. Yo brinco. Pero por putazo que te den en la madre. Ahí sí ya la pienso y así ya le brinco, dice, ¿no? Exacto. La güey, hasta que ves que tienes que accionar. Exacto. Usted, como le digo, yo vi un tiro limpio, cabrón, y vi que eres un pendejo a los putazos. Ni pedo, ¿no? No, este güey, a todos patrones pendejeras, ¿no? A todos, güey. A la otra la camioneta, pinche vieja cachonda, una, ¿no? Pinche viejo escapleito. Y ahorita pinche puto. Pinche puto. A todos, güey. Ahorita que decíamos que te quedas afuera de... O sea, cuando viajas, o cuando yo así al antro, así, que te quedas... Pues casi toda la noche en la camioneta, nunca te te ha dado... Que te eches una manita tú solito como la señora en la camioneta del patrón, güey. Ah, no, 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 nada. Que digas, no, no, ¿sabes qué hoy sí...? No, esas cochinadas no van conmigo. A lo mejor algo, renuncia es otra... Es otro empleo, ¿no? Con la doña, porque no le la tiran esas... Sí. Es un tipo de porquerías, ¿no? Exacto. Que no van con Dios, güey. No se la jalen, man. Oye, y el... No se la jalen. No, güey, no se toquen, güey. ¿Y si has aplicado la de Sanita Cotorrera en el coche del patrón? Ahorita, dice. Ahorita. Ah, sí. Hoy es la primera vez. Hoy es la primera vez que me dijo el patrón, pues, llévate la troca. Pero ella lo hizo con segunda maña el cabrón de que no me quedara acá en el desmadre. Ah, para que así, güey, para que no te eches tanto... Y a veces, ¿no? A tu chamba, porque me imagino que tu chamba es responsable, no tomas ni nada ahorita. Ah, no, no, soy responsable. Y, este, tú, este, acuera tu chamba así te late el desmadre y pisteas y todo. Ah, afuera de mi chamba, sí, me pongo unas pedotas saliéndome. ¿Nunca has llegado así bien crudo, bien pedo, güey, a trabajar? He llegado crudo, nada más crudo, pero no pedo, güey. De hecho, sí, sí ya me ha tocado que sí he llegado... En vivo, en vivo, en vivo. ¿En vivo? En vivo, sí, güey. El güey no se ha dado cuenta. Ah, güey, bueno, se le digo, se ve que, o sea, es este... Es que tienes aquí un chofer, guarura, y aparte como que... La neta... No, no, o sea, como que... Te ha tocado, güey, que... O sea, hoy trabajas con... O sea, tu patrón es, este, pues, medio famosillo, ¿no? O famoso. Algo. Pero te ha tocado así que meta... Bueno, que lleves a más famosos dentro de tu camioneta. O sea, te ha tocado un mamón, güey, así... Que por ser famoso sea mamón contigo. Así que te trata como... Ah, el chofer. Sí, me tocó una vez con el puto este... No mames. Sí. ¿Qué pasa? Se me echó una botella en el culo también. No, 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 no. No, el güey, el güey, o sea, se puso... El güey no sé qué chingado le pasó, güey, porque todo el día anduvo chingón, güey. Vi en la noche... No sé qué chingado le pasó, güey, pero sí me mentó la madre, güey. No, mames. Sí, me dijo... Oye, tu hijo de puta madre, ¿por qué no te...? O sea, le digo, ¿qué pedo, güey? Y te calentaste tú, ¿no? Y me calenté. Pues, ¿qué pedo, compa? Le digo, pues... ¿Ya nos llevamos así o qué? O sea, por empezar, le digo, no soy tu chofer, le digo. Ni soy tu pendejo, ¿no? Sí. O sea, me mandaron a que te moviera. Y ¿sabes qué, amigo? Le digo, bye. Bye. Y sí, güey, me bajé de la camioneta y se la dejé, güey. No mames. Sí, valiéndome, güey. Tenemos a alguien que pendejo... Así, güey. A huevo, güey. Tú pendejones... Ah, Néstor, güey, menos, güey. No, no, no. No, pues, que no mames, güey. Tampoco, solo porque tengan dinero, sean famosos, tampoco te quieran ver. Sí, que te quieran ver. Pero sí, es que ese es el problema, ¿no, güey? Que te expones tú mucho a eso, trabajando con alguien famoso, güey. De que llegue un güey mamón y que tenga ese tipo de actitudes contigo. Sí, me ha tocado mucho, mucho, cabrón. Sí, te expones mucho a ese pedo. Sí, he trabajado yo mucho con, igual... Te digo que con mi amigo que tiene camionetas de transporte, me ha tocado ir a Televisa. Me ha tocado con... Vas por famosos y vas acá. Muchos famosos, sí. Para llevarlos a grabaciones o... ¿Me nunca has faneado así como de... Ah, güera, ¿me puedo sacar una foto? Ah, no, no me late ese pedo. Tengo que me valen verga, te digo. No me ando sacando fotos. ¿Para qué, güey, la verga? Simplemente digo, pues anduve con tu culona y tal y ya. A huevos. Y si me late un cabrón, pues sí, güey. Y cotorras con esto. Imagina que te han tocado cotorros chidos acá de gente que veas. O sea, no vas a decir quién. Los famosos que vas en su desmadre acá bien recio, ¿no? Ah, sí, güey. Sí me han tocado. A ver, te han tocado así que vayan cogiendo en la camioneta mientras tú vas a... Ah, no, eso es seguido, seguido. ¿No mames, güey? Seguido, güey, que le va metiendo el pito a su vieja allá atrás, güey. Y sobrellejé a mamándole el pito y todo el pedo, güey. Sí, güey. Sin pedo, güey. No mames, güey. Sí, güey. ¿Y tú te vas descachando, güey? Ah, no, güey. Yo voy en mi pedo, güey. No, pues imagínate con lo que volteé a ver. Me voy en la madre con otro carro. Pues no mames. Por ir de pinche caliente. ¿Vas de pedo en los... 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 No, no, yo voy en los míos, güey. Ya si me invitan, güey. Me estaciono, ¿vale? ¿No? Pero tampoco no le voy a decir. O sea, ¿cuál experiencia recuerda así que hasta hubo como un preámbulo y todo que hayan estado cogiendo atrás? O sea, sí es común eso en tu chamba. No, pues sí me tocó, güey. Me tocó, la neta, el güey, güey, venía acá enfrente conmigo, güey, a un lado. O sea, copiloto, ¿no? Atrás venía su vieja con un amigo. Atrás venía su vieja con su amigo. Y no sé qué pedo, güey. Pero de repente ya su vieja, güey, ya le estaban mandando el pito al amigo, güey. No, mames, verga. ¿Y el de acá adelante qué hacía, güey? No, pues el güey... Me la mamó a mí. No, el güey voltea a ver qué... Hay reto, dijo. ¿Qué pedo, mija? ¿Sí me...? ¿No, qué? ¿No entro? Sí, vente, papá. Y sí, güey, los tres, güey. Verga, güey. En la troca, güey. No, mames. ¿Y tú manejando acá? Yo manejando. No, yo mi pedo, güey. O sea, yo mi pedo. Eso me vale, verga, güey. Que hagan lo que tengan que hacer. No, mames, güey. Sí, también, güey, se van drogando. Es el modo relax, ¿no? Para ti, ¿no? Sí, ya es el relax. Que vaya pisteando y fumando es lo más tranqui, ¿no? Sí, pues también me han mandado a comprarla, güey. O sea, también me agarra de su pendejo. Oye, güey, vente a comprar el perico, güey. Me agarra de su pendejo. Yo igual acabo mis copas. Espérame, güey. O sea, no mames. O sea, te ves así si te venden bien, güey, también. No, yo sí traigo aquí. Pero ¿por qué me dices eso? O sea, sí. Ya te agarras. Tiene un compartimento aquí en su perito. No, no, sí. Me ha tocado cada mamada. No mames, güey. Tú sí la vives chido. Tocan todos los desmadres. No, sí me late. Por eso te digo que me clavé en este pedo, güey. Porque me late. ¿Te gusta la chamba? ¿Te gusta estar en ese tipo de vida, no? Está chido. La neta, sí. Y la neta, ahorita con mi patrón actual, güey. Es una verga. Mi respeto por ese. Sí, la neta, sí. Estás a gusto. Ay, ya mamale el pito. Estás a gusto ahorita en tu chamba. Y todo lo pasas chingón. Sí, yo tengo más preguntas. Sí, sí. Se veía que se está sacando los chismas. Sí, se está sacando los chismas. Está tocando así que se vayan peleando así culero, güey. Así de... Este... Porque es bien incómodo, ¿no? O sea, cuando tú vas con tus amigos y se empiezan a pelear, güey. Cuando se empiezan a pelear, que vas bien incómodo, nada más escuchando, que vas así. Ah, sí. O sea, ahí como tú lo vas manejando. Porque me imagino que también te tocan peleas culeras, ¿no? No, sí. Me ha tocado... Putazos. Putazos, güey. Putazo, güey. De la vieja se le ha ido encima al cabrón, güey. No mames. Sí, güey. Y se me ha ido encima, güey. Le digo, pero a mí, cálmate. ¿A ti también, güey? Sí, cálmate, güey. Yo qué le digo, pues... Y tú pinche prieto, ¿no? Sí. No, que tú... Tú, güey. Tú pinche pendejo que lo tapas a este puto, que no sé qué. Que tú lo llevas con sus viejas. No, yo qué le digo. Pues eso es el chofer. No mames, güey. Entonces está tocado acá dos cosas. Sí, güey. Y este... Una vez me tocó. Iba para Veracruz, güey. Igual... Ya me andaba saliendo de la carretera porque se me fue encima la ruca, güey. No mames. O sea, empezaron una plática normal, güey. Te tocó todo el chisme. Te tocó todo el que empezó hasta que acabó. Sí, pues sí, me tocó todo ese pedo. O sea, güey, mi pedo. Una plática normal y de repente se calentaron, güey. La vieja le aventó una pinche... Porque iban pisteando, güey. Le aventó un pinche bote, güey. De chela, güey. Encima al güey. El güey le aventó el otro bote, güey. Y se calentaron, güey. Y los dos me tienen bien chismosos. Y ya la vieja, güey, pues ya... Entre el pedo, güey. O sea, ni me preguntó nada. Simplemente se me fue encima, güey. Soltó un putazo por acá, güey. Le digo... ¿Qué onda? ¿Qué fue? ¿Yo qué? Soltó un putazo. Sí. No, pues que tú también, que no sé qué. Que llevas a este otro puto con su desmadre. No, le digo... Yo soy su chofer de este culero, güey. A mí me vale de madre lo que este puto haga con su culo y su pito y su pedo, ¿no? Así como lo tapo a él, también te puedo tapar a ti, güey. Tú también puedes hacer tus pendejadas, güey. Y no pasa nada, güey. Yo no voy de chiva, ¿no? Y ya, güey, le bajó de huevo la ruca. Es que eso sí, güey. O sea, ustedes como choferes tienen los chismes al día, güey. Ajá, güey. Pero se tienen que quedar... Eso está culero, güey. Pero se tienen que quedar calladitos. Está culero. Claro, güey. Los chismes aquí, güey. Y quedarte callado está bien triste, güey. Sí, porque yo soy bien chismoso, güey. O sea, yo tengo un chisme y luego, luego te vengo a decir... Lalo, ¿qué crees? Sí, no tienes nada de contarlo, pero no. Porque la neta, güey, cuando eres... Es parte de la chamba, ¿no? Es parte. Es reservado, ¿no? También, güey. No, sí. Sí, cuando eres chofer de una familia, güey. Bueno, que son una pareja, güey. O sea, los cubres a los dos, güey. No mames. Y más si... O sea, si ambos, ambos son buen pedo contigo, güey. No le puedes... Estás en la balanza, güey. Sí. ¿Qué pedo? Sí, pero los dos son tus patrones al final. Los dos son mis patrones. Este puto me paga, pero ella es buen pedo, ¿no? O sea, porta chingo. Pero ella también es mocha, dice. Entonces, ¿qué pedo? ¿Cómo le hago? No, pues, mejor. Que yo que arregle esos pedos. Este puto es mi patrón, pero yo le estoy cogiendo a su vieja. No puedo andar ni siendo. Oye, pues, tú andas por todos lados. O sea, es sobre la misma línea que tú llevas a tu patrón a estados, güey, a lugares, así. O sea, cuando lo dejas, que dices, ya sé que se va a tardar. Me voy a echar un palenque por ahí. O sea, ya tienes ahí a tus señoras. Ah, ok. Sí. Si me ha tocado ir, pues. Ah, esos temas sí. Ahí sí, ahí sí me pierdo. Cuando ya sé que voy a estados, que tengo allá a mis viejas, güey. ¿Sabes qué, amigo? Te dejo en tu hotel. Ahí nos vemos mañana. ¿Qué hora? No, hasta luego. Ok. O estás en tu pedo allá en tu bar o echando la chera con tus amigos. O chambeando. Yo me largo, güey. Voy, me aviento mi palo, güey. La paso chingón. Le marco a este güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Me ocupas? No, que no. Ok, chido. Otro paliacate. Venga, mija, vamos. No sé hasta cuándo me vuelvas a ver, ¿no? Aprovechar el viaje. Aprovechar esto. Aprovechar el viaje. ¿Ya hay varios estados donde tienes tus romances o no? Casi no. No, sí tengo varios. ¿Sí? ¿Ya tienes tu capillete? ¿Ya tienes tu kiosco, no? Sí. Digamos. Digamos, ¿cuántos estados tienes acá tu casa chica? Casa chicas tengo como una... No, tengo en sí ocho. ¿Ocho? Ah, cabrón. A la verga, güey. Ocho, ¿no? Tú ni una chica tienes ni una. No, nada. No, pues es que te voy a espuñar, güey. A huevo, ¿no? Yo no tengo ni ocho pares de tenis. No, no, no. No he hecho playeras, tengo. No, no, no. Hace mucho de nada. Oye, ¿nos podrás contar horas? ¿Cuántas horas? Aguas, güey, aguas. Ya no he tomado, güey. Ya no tengo. Oye, pues, este... A mí ya se me hizo... Yo me la estoy pasando bien. Sí, yo también. Yo también me la estoy pasando chingón, güey. ¿Estás empegando? La neta, güey, me arrepiento de no haber venido hace ocho días, güey. Ah, es que este güey va a venir hace ocho días. Ah, sí, le tocaba, ¿verdad? Pero, si, de la chingada, güey. Te digo, güey, que... Ah, pues justo, güey. Ajá. Fuimos a una fiesta de un pendejo que... Y luego, ¿qué? ¿Ya por eso no viniste, o qué, güey? No, güey, porque ese día, güey, justo también se le dijo que mi patrón se calentó también, güey. Y fuimos a la casa de este compa, güey. Ajá. Que estaban festejando, ¿no? Que estaban festejando, dice. Sí. Y, pues, nada más fuimos a dar la vuelta, güey, porque el güey se bajó, güey, subió. Se tomó, ¿qué te gusta una chela, güey? Yo fui a chingarme esos putos tacos, güey. Yo tenía como... Casi todo el día que no había comido, güey, y me cayeron de la vida. Es mal comer, ¿no? No, ajá. Ay, aparte, este también está... Se hace mal paso, güey. O sea, por ejemplo, tú vas a dejar a tu patrón que saque a su hotel, ¿no? A su... A su destino. A su marriot, ¿no? O a su restaurante cinco esterejas. Entonces, quieres chingar tus taquitos. O sea, que es mucho más rico, obviamente. Sí. Pero no sabes en qué tacos vas a caer, ¿no? Es que exacto. Y lo... Y es lo más rápido. Sí. Es lo más rápido de unos tacos, ¿no? Que te chingas más rápido porque en cualquier momento ese güey te habla. Oye, güey, que siempre no me quedo aquí. Vente, vámonos. Entonces, tu chamba es muy demandante. Es casi... Bueno, es de veinticuatro horas, güey, ¿no? Porque ni siquiera puedes comer a gusto. Tienes que estar andando chingada, güey. Exacto. Porque si te necesitan, tienes que estar ahí para cuando te necesitan y todo el pedo, ¿no? Es correcto, sí. Ahorita que estábamos hablando de que tienes tus capillitas ahí. Platícate. ¿Nos podrás platicar de tus gemelitas? No, no, mamá. Ahí sí me la rifé chingón. No, no, no. Ahí sí me la rifé chingón, güey. Ya para despedirnos. Que contra la historia de las capillitas, ¿no? Ahí sí me la rifé chingón, güey. No, 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 sí. ¿Se puede? ¿Se puede contarle? Ah, no, claro, claro. Sin pedos. Oye, un pedo, un hijo es como un pedo, güey. No se niega. Sí, no, no se niega. Un hijo no se niega, güey. Ni otra chela no se niega. Otra chela. Que me pasen, amigos, por favor. Mira, güey, el pedo este, güey, yo estaba chambeando, güey. Andaba chambeando, güey, cuando me habló, pues, mi vieja, ¿no? Ajá. Y me dice, ¿qué crees? Que ya estoy en el hospital. Ahora. Chido, chido, güey. ¿No, si te importó mucho tu hijo, no? Chido, le digo, va, voy para allá, ¿no? Hace de cuenta que mi hija, güey, son dos, son mayores. Ellas son, ustedes tienen 23 años. Mi primera hija, cuando nació, o sea, eran las tres y media de la mañana, güey. Te avisaron en la madrugada, ¿ya nació? Ya, o sea, yo estaba, yo estaba en la sala de espera, esperando, ¿no? Ah, claro. Ya cuando ya salió el doctor, no, que ya nació su hija. Esperándonos, ¿no? Todo, todo bien, no, todo bien. Listo. Cuando en eso ya suena mi teléfono, güey, digo, chinga, ahí volteó el teléfono y... Chinga, carmelita. Ahora, mija, ¿qué pasó, Leo? Era mi suegra, ¿no? No, me dice que, que mi hija ya está, ya está dando a luz. ¿Cómo, cómo, sí, Leo? Sí. Que ya dio a luz, o sea, mi hija nació a las tres y media, güey. ¿Una? Ajá. Y la otra nació a las cuatro, güey. ¿Con otra mamá? ¿Con otra mamá? O sea, se ganan, se ganan por media hora. Media hora. Bueno, para ti son tus gemelitas. Entonces, tus gemelitas. Son mis gemelas, sí, porque se parecen ni a madre, güey. No mames, al jefe todo, ¿no? A las mamás ni madre ni jefe. Claro, se parecen a sus mamás. A ver, está la culera, güey. Porque se ve que tiene los genes bien poderosos, güey. Sí, bien rezos, güey. Yo tengo cuatro hijos con diferentes mujeres, güey. Ya contando de las gemelitas. Ya contando de las gemelas. Son cuatro mamás, cuatro hijos, güey. Y tú con todas las... Oye, no te gusta repetir, ¿no? Y ahorita a los 45 años tengo embarazada otra mujer, güey. Entonces, ese gana bien de chofer, ¿no? Sí, no, al parecer sí, güey. Pues sí, güey. ¿Qué van las mujeres a hacer, güey? A huevo, pendejo. Mira lo que ustedes, sus mamás, ganan haciendo aquí. Por eso me gusta trabajar con chingones. No con chingaderas, ¿estás de acuerdo? A huevo. Estás en la correcta. Oye, ¿y qué pasa? ¿Pero tus gemelitas estaban en el mismo hospital? ¿Cerca o cerca? ¿Cerca o qué pedo? No, estaban en diferente hospital. ¿Pero en el mismo estado? En el mismo estado, como unos 10 minutos. ¿Y las fuiste a ver a las dos o qué? Sí, me las sé, güey, para ver. ¿Y el chingado por todos los putos lados, güey? Para no quedar normal en ninguno. No, sí, no. No, eres un ídolo, Rigo. Sí, ¿qué te podemos decir ya, no? Sí, me la he rifado chingón. Oye, algo que quisieras, este... Casi cada que viene alguien aquí, pues le decimos, no, pues contrátanlo, cómprenlo. O más así, depende de lo que se dedique. Pero tú tienes tu chamba ya, ¿no? Él no puede contratarlo de nada. Oye, tu chamba y ya nada. No, sí, sí, tengo mi chamba. Pero no, o sea, yo estoy disponible. Si te sale un viajecito, te lo rifas. Sí, me lo rifo. Bueno, ahorita, ahorita no, porque estoy ahorita de planta con mi jefe. Ajá, ok. Pero ya a partir de diciembre, estoy disponible para la que quiera y para el que quiera. Para la que quiera. ¿Alguien quiera tener un hijo? ¿Alguien quiera, pero? ¿Mujeres fértiles? Díganos si la armamos bien recio, ¿verdad? ¿A poco anda, a poco anda, a poco anda mi río? Sí, no, no, está disponible para la que quiera. Venga. Este, bueno, aparte, ahorita estás de planta, pero si en algún momento alguien quiere un viajecillo o algo así, quieres dejar tu número de teléfono, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cuándo después de diciembre? ¿Correo o una mamada así? Ah, no, no, no. No, no, no dejo nada aquí. Nada más la gente. Que chinguen a su madre todo. Nada más que chinguen a su madre, que quiera contratarme. Que me busque. Que me busque. Que bueno, bueno. ¿Y qué más? ¿Y qué más aparte de que chinguen a su madre? Algo que quieras decirle tú como, o sea, pon tú que ahorita están viendo todos los amigos del famoso con el que trabajas o tus próximos, en un futuro muy lejano, tus próximos patrones. O los anteriores. O los anteriores. O sea, ¿qué quisieras decirle a la gente sobre el trabajo de ser chofer privado? O sea, ¿qué es lo culero? ¿Qué es lo chido? ¿Qué es lo que disfrutas? Bueno, de antemano, a mí me gusta que me traten tal cual como soy, un ser humano. Sí, a huevo. No me gusta que solo porque sea el patrón o me paga bien, se quiera pasar de verga. Me quiera tratar de su gato. A ti ni de pedo te quieren tratar de su gato. Nadie, güey. No creo que nadie tenga los huevos de quererte tratar de su gato. O sea, agrado quiere agrado, ¿estás de acuerdo? Sí, señor. Me respeta, lo respeto. Me trata de la verga, lo trato de la verga. Así tal cual. Porque tanto vale su dinero, tanto vale mi trabajo. Mi trabajo, güey. ¿Estás de acuerdo? Entonces, soy de las personas que por eso no trabajo de planta con nadie, ni nadie me quiera contratar de planta porque no trabajo con nadie de planta. Ay, güey. Porque no me gusta estar a los huevos de ningún pendejo o pendeja. Hasta que me estoy siendo amenazado yo sin hacer nada. Ya me estoy dando miedo como si yo le hubiera hecho algo, güey. No, está de acuerdo. O sea, no. Así, tal cual. Ay, güey. Por lo mismo. Porque ya como eres su chofer, güey, ya te quieren tratar, te quieren pisotear. Sí, no, no. No, no, yo no permito eso, güey. ¿Alguna vez te has dado en la madre con algún patrón? Sí, ya les he dado en la madre, güey. En carretera, güey. En carretera, güey. Les he dado en la madre, güey. No mames. Sí, te lo juro, por Dios. ¿Por? Pero te he dado una experiencia. Por lo mismo, güey. Por lo mismo. Porque ya van pedos, güey. Y ya se quieren pasar de verga. ¿Y qué te dicen o qué, güey? O sea, ya van de faltosos. Y yo le digo, jefe, le digo, bájale, ¿no? Bájale dos rayitas porque vengo manejando tranquilo, le estamos cotorreando chingón, le voy cotorreando. Y la neta, me va a calentar así el chile. Ya me viene calentando. ¿Qué, puto? Pues para eso te pago. Eres mi gato. No, güey. ¿Para qué me dijo eso, güey? Que le dejo aquel pinche codazo en el hocico, papá. Y ahí mismo lo doblé, güey. Y ya me estacioné, güey. Y otros tres vergazos más, güey. Y ya en eso, me bajé a la verga, güey. Y tomé video de todo el pedo, güey, que quedaba bien el puto, güey. Y ahí lo dejé a la verga, güey. Ya me dejé a la verga, güey. Ya fue, güey. Y a la semana me volvió a hablar el puto. ¿Qué pasó? Estoy aquí, güey. Donde me dejaste, en la marquesa. No se manejaron. ¿Puedes salir por mí? No, fue aquí. Fue aquí para Puebla, güey. Ahí justo en la caseta, güey. Usando la caseta aquí. Saliendo. Y ya, güey. O sea, y si el puto me dijo, no, pues la cagué, me rigo. Pues sí, güey. Pues no, mami. O sea, soy tu chofer, no soy tu gato. Pero no la cague. Ya nunca volviste a chambear con ese, güey. No volví a chambear con él, güey. No, pues está bien, ¿no? Sí, o sea, pues que te des a respetar. Que te chivas, exacto. Que te humillen, güey. No, 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 no. Porque va a haber muchos choferes que yo creo que por no perder su chamba, aguantas mamadas, pero, güey. Por cuatro mil pesos al mes. Exacto. No, mami. Sí, güey. O sea, me ha tocado. Está antes tu, pues, tu persona, ¿no? Claro que sí la puedes conseguir, puto. Eres buen chofer. No permitas que te sobaje. Sí, a huevo. O sea, tanto vale su dinero, güey, su trabajo. Porque, y a la parte te paga una madre, güey. No mames. Sí, sí. Por eso, güey, yo cobro lo que debo de cobrar. O sea, yo no voy a trabajar por 100 pesos culeros, 200 pesos culeros. No, la verdad. Y ya no lo va a poder contratar. O sea, güey. Ya no me ofrecí 50, güey. Digamos 300 pesos culeros. No, güey. No, güey. No, 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 no. No, no, no. No, 500 pesos culeros que se metan por el culo, güey. La neta, güey, no. No, güey. Sin pedo, no, no, no. Ah, güey, ahorita yo todos los que quieran contratar chofer van a salir bien regañados. Está bien, ¿no? Ya van a... Es que la neta, güey. Sí, o sea, justo, justo. De querer hacer eso, güey. El depósito es para eso, güey. Para que el oficio que se siente aquí, güey, le diga sus verdades, pues, a sus clientes, Pongas cómo es la realidad de su chamba, güey. Ajá, la realidad de su chamba. Es que la gente diga, ah, pues sí, pues los choferes no ganan una mamada. O sea, no es barato tener un chofer, güey. O sea, sí es una putiza para ellos porque se dedican todo el puto día a ti. A ti, güey. Sí, güey. Y entonces es como de, güey, pues lo respeto. A lo mejor lo cotorreo, ¿no? O sea, podemos ser. No, chido, sí. Compas, güey, pero también, pues, una línea de respeto y trabajo. Así es, papi. O sea, en cotorreo, güey, en cotorreo sin pedo. Te acepto, güey, que me mientes la madre, güey, que me mames el pito, güey. De cotorreo, güey. ¿Estás de acuerdo? De cotorreo, digamos. O sea, te puedo mamar el pito de cotorreo ahorita. De cotorreo no hay pedo, güey. Pero si ya te quiero en serio. No, si ya basta, yo ya te veo, te veo. ¿En serio o ya dices? Te veo ya en serio el pedo, güey, que no te digo. Venga, güey, escupito. O sea, si ya no, yo ya veo que es que ve en serio el pedo, güey, te mando a la verga, güey. Ajá, pero yo sí, así, un caliente. Ah, es gota, mi río. Venga, 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 venga. Así sí puedo, así puedo. Sí, pero si es en serio, que de, ah, me gusta tu pito de aquí, ya no. Sí, sí, ya creo que se está enamorando, ya no, güey. De huevo. Pues, mi río, muchas gracias, carnal. Un gustazo. Cerramos fuerte, muchachos. Un gustazo tenerte el día de hoy, mi río. Qué bueno que valores un chingo tu chamba, porque le ayudas a la gente que se dedica a lo mismo, que igual valores tu chamba, güey, sepa que es tu trabajo, vale. Sí, que le digas a los otros choferes que te están viendo, no sean pendejos. No, yo le digo acá a mi camarada, amigos, dense a valorar, dense a respetar, porque la neta, güey, las personas que traemos en la camioneta es nuestra responsabilidad. O sea, llevarlos con bien a su destino y regresarlos con bien. Es mucha su chamba, es mucha responsabilidad. No, o sea, cualquiera dice que manejar es fácil. No es fácil. Sí, güey. No es fácil, porque vas al volante, cualquier pendejo se te mete una moto, un ciclista, lo que sea, güey, y si no te pones verga, te lo llevas. Responsabilidad para ti. Y esto es responsabilidad. Vas en carretera igual. Tienes que ir fijo el volante, con la vista enfrente, porque traes a los patrones. Este güey nunca va a ser tu patrón, este pinche, un poco hombre, güey. No lo acuerdo. Es una responsabilidad, entonces, para que... Ya estás deructando ahorita nada. El final de episodio y todo. Para que te quieran pagar 500 pesos culeros, 300 pesos culeros, güey, y les andas cuidando la puta vida, cuidando su puta camioneta, para que te paguen una madre, y aparte te quieran pisotear. Sí, pues, no, no está chido. A verga, ¿estás de acuerdo? Para esa gracia, pues, me rezo a mi pueblo a seguir sembrando mota, güey. Ya, ya, ya. Ah, güey, bueno, para pronto, ¿no? Para pronto. Exacto. Ah, güey, bueno. Ya, ¿qué más podemos complementar? Ya, nada, güey. Mi Rigo, muchas gracias por aceptar venir aquí. Nos vemos la próxima semana. Ah, güey, bueno, aquí nos vemos la próxima semana, y aquí andamos, mi Rigo, ¿no? ¿Se que andamos, se que andamos? Ya saben ahí, este... Si ustedes son gente rica que nos ve, porque también ya sabemos que casi toda la gente que nos ve, pues, son prietos como nosotros, pero si ustedes... Pero algunos ricos. Ajá, sí. ¿Algún pan de Loboski y de Ricardo que nos vea? Son ricos y tienen sus choferes. Respétanos, porque si no, les pueden dar en su puta madre, obviamente. A huevo. Así es, claro. Y ya, eso es todo. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Este, el Rigo es una mamada, es un chingón. Es un chingonazo. ¿algo que quieras decir para tu patrón de ahorita? No, mi respeto para mi jefe. Chique su madre, dile, güey. Mi respeto para él es un chingón. A huevo. ¿Y para tus otros patrones? Son una verga, no, pero... También, a huevo. Mi respeto para ellos. ¿Y para tus ocho mujeres que tienes? Para mis ocho mujeres que se cuiden, porque aquí estoy, toda la vida. También estoy bien fértil, dice, a huevo. Pero digo, muchas gracias, cabrón. Yo soy Juan Mendoza y el Rigo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye.